Te fuiste y no, digamos que una parte de ti se quedó conmigo, me acompaña en las mañanas a desayunar, me pasa la leche, me unta mantequilla en el pan y prende la tele para ver las noticias. Hay una parte de ti que me sigue al trabajo, que me da un codazo para que deje de roncar, que me quita la sábana, que me da un beso en la frente y me abraza cuando tengo un mal sueño. Hay un trozo de ti que nunca se ha ido, que ahora está más presente que antes porque se notan las ausencias, en los lugares que ya no visitas, en la voz que no me dice nada, en las risas que ya no se me antojan. Hay un pedazo de tú que quiere seguir con yo porque necesita volver a ser unos otros. Hay un fragmento de mí que sigue contigo, que lucha para que regreses conmigo, que suplica porque cortemos esta distancia que no nos está sirviendo de nada, que esta noche te pregunta que si quieres intentarlo de nuevo. Lo sé, hay una parte de ti que dice que no, pero también hay otra que dice que sí. Escucha la parte positiva. Tú siempre dijiste que hay que ser positivos y darle una oportunidad a quien se la merece, o en este caso a quien la está pidiendo. Y soy yo el que te pide una oportunidad porque me haces falta, y porque creo que yo también te hago falta. Nadie te lastima como yo, y tampoco nadie me cuida como tú. Hay una parte de mí que sabe que aún podemos salvar esto. ¿Qué dices? Dios es duro. Dios es duro. Gracias.